hola queridos amigos traders ahora sí maurice orsini mauri forex en vivo y en directo con ustedes pido disculpa por el retraso pero como pueden ver también en el chat en directo tuve un problema con el streams no sé por qué me daba un mensaje de error pero bueno estamos aquí entonces aprovechamos de estos pocos minutos que tenemos para comenzar nuestro análisis hoy regresamos después de las vacaciones navideñas con un vídeo interesante sobre el euro dólar vamos a hablar del par principal del mercado forex que ya había considerado el día lunes en mi habitual análisis pero la situación es interesante y la vamos a ver también en este momento un euro dólar que muestra una interesante tendencia al alza tanto en el gráfico daily como en el gráfico semanal un gráfico daily que comienza su movimiento alcista después de una fase de lateralidad a comienzo de noviembre del año pasado obviamente con una fase muy interesante al alza una corrección técnica la ruptura de toda la zona 1 21 y 50 y una continuación al alza hacia la zona de máximo relativo la semana pasada 1 23 y 30 después comienza una fase de corrección técnica que empuja la cotización hacia la zona de soporte donde yo estaba buscando el precio que reaccionó al alza el día de ayer dibujando también una especie de vela pin de dos días no vamos a considerar la última la vela de hoy sino la vela de ayer y antes de ayer una especie de vela pin de dos días con regreso por encima de la media móvil con un dólar de nuevo a la baja y con un dólar débil también en otros pares de divisas como por ejemplo nueva zelanda usd o out usd entonces con una perspectiva más en venta de usd que en compra y esto quiere decir que la situación podría también seguir en la dirección de esta tendencia ahora lo que no sabemos en este momento es si este potencial movimiento de confirmación de la tendencia al alza podría ocurrir ya hoy mismo si es que la cotización de aquí al final de la sesión volverá a subir con destacando digamos todo un falso movimiento o si al contrario la misma cotización el mismo precio romperá a la baja toda esta zona de soporte regresando en el nivel semanal clave 1.20 y 80 o hasta ligeramente por debajo por donde llega la media móvil en el time frame semanal que ahora mismo podemos apreciar no porque aquí no he colocado la media móvil pero bueno más o menos se encuentra en esta zona aquí está aquí está retrasó un poquito y debe haber algunos problemas técnicos en la plataforma pero bueno esto podría ser un nivel válido 1.20 y 70 de potencia llegada del precio si es que la cotización seguirá obviamente bajando de todas maneras la perspectiva es seguramente al alza un interesante zona de entrada podría ser o la ruptura de esta patrón de vela inside o de manera más agresiva un orden de tipo by limit en la zona 1.21 y 70 provocando un momentaneo retroceso potencial target de llegada de la cotización toda la zona 1.24 y 50 que representa un nivel válido también desde un punto de vista semanal cuidado también a los otros pares de divisas correlacionados como les estaba comentando antes porque podría haber algo interesante siempre si el USD, el dólar norteamericano seguirá su fase de debilidad así como parece estar haciendo aparte la sesión de hoy hasta este momento que destaca un dólar un poquito más fuerte pero la sesión no ha terminado y obviamente veremos que sucederá bueno saludo Susito me disculpo de nuevo por el retraso el día de hoy pero lamentablemente no no está relacionado digamos a mi voluntad intenté ingresar ya delante pero siempre me daba problemas técnicos ahora veremos lamentablemente con otra live que tengo que hacer en italiano esta vez salió una un vídeo en directo un poquito más corto me perdonarán de repente si tiene una pregunta así rápida podemos podemos verla juntos y puedo contestar de todas maneras como dice justamente Susito es alcista entonces hay que buscar una oportunidad en compra si es se está cerca si se ubica cerca de una zona de resistencia de soporte perdón mejor porque nos daría la posibilidad de comprar a un nivel de precio mejor y veremos veremos ya hoy día ojalá que la cotización pueda también variar cambiar de pronto y volver a subir como para fortalecer esta idea alcista hola Stalin que tal 1535 1535 si claro que puedes enviar mensajes todos pueden enviar mensajes como como les digo yo generalmente el miércoles realizo dos sesiones en vivo y en directo una aquí en español a las 15 y 20 horario de madrid y la otra a las 15 45 en mi idioma en italiano y generalmente mantengo siempre un poco de diferencia justamente para dar posibilidades de preguntas y todo esto hoy el tiempo me lo comió este problema técnico lamentablemente menos mal que se solucionó porque casi iba a cerrar la sesión pero por lo menos aunque sea un regreso digamos después de las de las fiestas navideñas logré hacerlo recuerdo siempre que si gusta pueden mirar también mis vídeos el lunes o el viernes no en el área streams obviamente sino mi perfil personal o en el área específica del forex pueden también seguirme con mi perfil y entonces mirar es mi tipo de trabajo que es mi tipo de metodología la acción del precio con gráficos desnudos y time frame diario bueno mientras tanto si tendrán otras preguntas de repente pueden escribirlas también en el chat como comentario y les estaré contestando como siempre cuanto más antes posible un saludo un abrazo de parte de mauricio mauriforex y hasta la próxima con un nuevo video ciao a todos